...por el tiempo, Guillermo Garate te saluda, ¿cómo te va? Gracias a vos, Guillermo, gracias por llamar, un saludo a tus oyentes. Bien, pasados por agua, pero hoy tenemos la labor legislativa acerca del mediodía y luego la sesión. Bien. Respecto a este tema que estás señalando y que estuvieron dando a conocer en tu programa, la realidad es que hubo por parte del Ejecutivo un primer proyecto donde se pedía la venta a título oneroso hacia un particular, que bueno, que esta persona, el particular que estaba señalado como comprador, lo hemos visto activamente militando en este tramo final de la campaña electoral en estas elecciones generales para el Intendente, para Vicente Gatica, entonces la realidad es que bueno, en principio nos llama la atención una venta directa a un precio discutible que quiera hacer el Ejecutivo con alguien muy allegado, que a lo mejor uno lo entiende por amiguismo, por militancia, y bueno, no estamos de acuerdo con esto. La idea es que ese proyecto, ese expediente sea pasado archivo, ahí hubo consenso en la comisión para que no se tenga en cuenta en esta forma. Bien. Y sí, y sí, ahora a último momento se quiere introducir dentro del orden del día, algo que no estaba en principio contemplado para el orden del día, pero sí se lo va a querer introducir y lo vamos a charlar en la labor legislativa a lo mejor al mediodía, otro proyecto vinculado donde esa parcela, que son como vos decís, 2,7 hectáreas, ahí muy cerca de la escuela de la limpia del CEP, del CPT, que quiere, el proyecto pide que se pase esa parcela al Banco de Tierras Municipal, conferiéndole al Ejecutivo la posibilidad de una subasta pública, y bueno, en el último artículo dice que todo esto debe ser convalidado en su momento por el Honorable Consejo Deliberante. Y también hay un artículo que versa sobre la readecuación de zonificación para los usos de esa parcela, de ese terreno, ¿no? Claro. Y bueno, la realidad es que la postura mía particular, y bueno, ya vengo teniendo conversaciones con otros concejales, y también sabiendo que hay un gobierno nuevo, electo, que tiene algunas ideas nuevas respecto a esa parcela, a ese terreno, poder dar en uso a la Escuela de la Limpia. La realidad es que me parecería oportuno poder seguir trabajándolo en comisión y no hacer ya este nuevo proyecto que entró como posibilidad de los últimos días, que entra fuera del orden del día para ser involucrado a la sesión de hoy, ¿no? Bien, o sea, tu propuesta va a ser que el proyecto vuelva a la comisión para que se vuelva a discutir. Sí, sí, creo que oportunamente, digamos, dada la circunstancia de que hay un nuevo gobierno electo, y que, bueno... Sí, habrá un nuevo consejo también, ¿no? Habrá un nuevo consejo también, y que hubo mucha ida y vuelta, y que hay un amiguismo, un militante político interviniendo inicialmente en esta cuestión, que se saca de apuros, y que, bueno, que ahora hay otro proyecto que ingresa, digamos, fuera del orden del día para ser metido. Creo que no tiene los tiempos de tratamiento que corresponden, y que, bueno, se puede seguir trabajándolo y también considerando las ideas, las propuestas que trae el nuevo gobierno electo para esa parcela de tierra en la Limpia. Bien, bueno, esperaremos entonces el trabajo de labor legislativa. Juan, aprovecho para preguntarte, en virtud de, también, por supuesto, tu cercanía con el intendente electo, si han estado en charlas para que vos ocupes algún lugar en el Departamento Ejecutivo, si es una chance, si no está dentro de tu perspectiva, ¿qué nos podés contar al respecto? Sí, que, bueno, permanentemente vengo estando en charla, que más allá de un vínculo familiar, hemos logrado un acuerdo político porque venimos de distintos sectores, nosotros con Innovar logramos tener representación en el Consejo, con dos años más de mandato, con la Unibanca que tenemos, con una representatividad propia, con votos que fueron conseguidos en el 2021, y ahora, en esta elección ejecutiva, realizamos acuerdos preelectorales donde nuestro espacio no iba a tener lugares en la lista de concejales, pero sí posibilidades de ingreso a la gestión. Y así trabajamos, manifestamos explícitamente y hemos estado trabajando activamente en la campaña electoral para que se consiguiera este triunfo en orden local, siempre hemos dicho que solamente apoyamos la parte local y que la fuerza política se manifestó con neutralidad, digamos, hacia la parte provincial y nacional, por eso es lo que vamos a mantener con respecto al balotaje. Y bueno, ahora sí, estamos en conversaciones, voy a ocupar un rol en lo que es la transición, digamos, por conocimientos técnicos en cuanto a la parte económica, contable, voy a estar vinculado a la transición, y bueno, no está definido si yo particularmente voy a tener un cargo dentro de la gestión, si lo va a tener alguien de Innovar, eso todavía no están definidos los cargos, pero sí, hay definición en cuanto a roles dentro de la transición, a partir de mañana viernes que vamos a tener los primeros contactos, los primeros pedidos de información con los funcionarios del Ejecutivo. Perfecto. Muy bien, Juan Manuel, te agradecemos la información, te agradecemos el tiempo en el aire de la radio, te mandamos un saludo cordial. Muchísimas gracias, Guillermo, un saludo grande a los oyentes. Que estés.